Reflejos, palomas u ovnis. El extraño avistamiento en Ecuador que se ha hecho viral publicado, 4 de julio, de 2016-18 5GMT un usuario de Facebook publicó el pasado 30 de mayo el video de un extraño avistamiento registrado en el cielo de la ciudad de Guayaquil. En Ecuador, en el que se observan varios objetos voladores no identificados. Los internautas debaten sobre el contenido de la grabación, que ha superado ya las 200.000 visitas en las redes sociales, sin que hasta el momento se imponga ninguna explicación verosímil. ¿Qué opinan ustedes?